Pues ahora se entiende por qué las mujeres de izquierdas, las zurdas, odian a los hombres. Porque se rodean gente de su partido y de su ideología. Y es normal que odien a los hombres. Y este comentario de Carla Izquierdo, pues, tiene toda la razón del mundo. Y quería responder a este mensaje porque sí, lo he visto y digo, pues es verdad. Estas zurdas, pues normal que odien a los hombres. Y estas cosas que hacen y demás, pues normal. Con la gente que se rodea, que se rodean, pues es normal que odien a los hombres. Porque viendo lo visto, pues la gente, los hombres de izquierda, pues son, por lo visto, de todo menos feministas. Es un cuento. Esto, yo no quiero hablar de este tema ni pronunciarme por las noticias que están saliendo y demás. Porque, ¿por qué no? O sea, es que intentan, nos intentan colar, están tirando el anzuelo para volver a picar otra vez. Ya pasó con Rubiales, ya pasó con Alves, ya pasó con más futbolistas. Hace poco un futbolista de Andalucía, de Sevilla, creo que fue. No sé, no estoy puesto en el día de eso. Pero vamos, con lo de Rubiales, con lo de Gene Hermoso, con lo de, yo qué sé, con lo de Carrasco, a principios de año. O sea, cada poco tiempo, cada X tiempo salen cosas de estas. Y se acabó. Aquí no hay que llevar el relato de ellos. No le podemos seguir lo que... Ellos tiran el anzuelo y si tú picas, que están picando todos, todos, de izquierdas y de derechas, intentan conseguir el relato y... A ver, que es lo que decía en el otro vídeo, ayer creo que fue, que a ver, que Sumar y Podemos están a punto de coger una pala y enterrarlos. Porque es que están muertos. Si ahora mismo salen unas elecciones, yo qué sé, si este domingo o mañana hubiese elecciones, Podemos, por lo menos, por lo menos Podemos, no tendría ni representación. Y Sumar casi tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Volver, como antes, a buscar el relato feminista porque eso es lo que le da a votos. Y están viendo que lo de Palestina y todo este rollo, pues no cuaja. Y lo que hacen es perder votos en vez de ganarlos. Entonces, tienen que volver para atrás. Y además ahora, con Iglesias, que dice que quiere volver, pues, que lo tiene crudo, podrá volver, pero no va a ser como antes. Incluso van a perder más votos de los que tienen. Porque si Iglesias quiere volver, entonces ya coge la pala y antes de que vaya a las elecciones, entierra tu partido. Porque no vas a ganar ni un voto. O sea, ni un voto. Porque Podemos, en varias provincias, ya no está, ya no tienen representación. Así que... Y en el Congreso ahora tienen cuatro diputados, si no me equivoco, ¿no? O cinco. Pues ahí tienen la respuesta. A lo que iba. Me gustó mucho ese comentario. Carla. Carla Izquierdo. Bueno, y es verdad. Las mujeres, yo procuro no acuntarme a gente de izquierda, ni mujeres ni hombres, porque... Bueno, a ver, depende, ¿no? Yo conozco gente de izquierda que son buena gente y no son así. Pero si ves algo raro en gente de izquierda, aléjate. Aléjate. Uy. Yo procuro no acercarme a gente en sí. Porque... Por salud mental. O sea, cuanto más lejos mejor. Esa gente no aporta nada. Al contrario. No aporta. Te destroza. Porque siempre están pensando en sus intereses. Ellos viven el día a día. Viven hora a hora. Y no tienen visión de futuro. No tienen ni visión de pasado como para tener visión de futuro. O sea, solo les interesan sus intereses en el momento. Ahora. Y ya está. No piensan en nada más. No tienen visión de nada. Ni razonan en nada. Ni tienen, no sé, esa lógica que debería tener el ser humano como inteligencia, ¿no? Pues no. No. Y ya se sabe. Su historia lo retrata perfectamente. Chabón. Iba a decir la palabra, pero prefiero que no. Porque no me parece que me se hacen sobre en el vídeo. Pero es que es así. Ya lo sabéis de sobra. Y en el comentario este que tiene Carlos Izquierdo sobre esto es verdad. Las mujeres de izquierda, si tenéis ese problema con los hombres, es porque andáis con gente de izquierdas. Y luego tenéis lo que tenéis. Además, no es de ahora. O sea, la historia de la izquierda, a lo largo de toda su historia, siempre fue así. No vas a encontrar una persona más machista que una persona de izquierdas. Pero mucho. Porque son así. En la calle, a lo mejor, pues, delante de la gente y tal, se comportan de una forma. Pero cuando llegan a casa, ¿qué hacen? Y cuando no los ves, ¿qué hacen? Ese es el problema. Son, pues eso. Cuanto más lejos, mejor. Bueno, en fin. Aprovecho para decir que muchas gracias por todo, por los comentarios y por este comentario de Carlos Izquierdo, que tiene toda la razón. Es así. Es así. La gente de izquierdas, las zurdas, si tienen problemas con los hombres, no es problema de la derecha. Es problema con la gente que anda, que son de izquierdas. Él lo decía Yolanda Díaz un día, ¿no? Que los hombres son un peñazo. Los hombres de izquierdas son un peñazo a nada de... Debe ser la primera vez que voy a dar la razón a esta tipa. Tienes razón. Son un peñazo. Pero no son un peñazo. Son muchas cosas más. Que prefiero no decir por... Más que nada porque no me cierran el canal. Pero os lo podéis imaginar. Aparte de un peñazo, son muchas cosas. Sobre todo, machistas. Machistas. Desde que nació la izquierda hasta hoy, en todo el mundo, siempre fueron machistas. Siempre lo van a ser. Y son muy falsos. Que tienen mil caras. Ahí sale lo que es la izquierda de verdad. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí. Por estar todos los días en el canal. Y apoyar el canal. En comentarios. En compartir. En darme gusta. En todo. Muchas gracias. Sois la hostia. Y nosotros no somos ni machistas ni feministas. Somos personas, pues, normales. Como debemos ser. Con dos dedos de frente. Y inteligentes. Porque ese es el fallo que tiene la izquierda. Que la inteligencia brilla por su ausencia. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.